Hola, hola, hola. Me sacaba el jersey y se me ha alborotado el cabello. Pero da igual, ahora le paso el cepillo, la escuba o lo que sea. Tengo un par de meses mínimo donde me he descontinuado de muchas cosas y he ido a buscar mi refugio al lado de las personas que yo quiero, que yo decido querer estar. Pero aún así, esos refugios y esas personas tienen horarios y es volver de nuevo a casa. Me dijeron algunas personas, no hables de esto. Otras me dijeron, háblalo. Y como yo no hago caso de lo que me diga la gente, hago lo que me da la gana. Ahora, tengo episodios de ansiedad hace muchos años y estoy volviéndolo a controlar porque lo descontinué pensando, creo yo, que eran mis ataques de gases. Y por la forma de dormir que tengo de esta forma, tengo un dolor que el doctor dijo que era muscular. Pero resulta que los ansiolíticos no van de la mano con los analgésicos. Y entonces yo no puedo soportar ni uno ni lo otro. Todos y todas tenemos historias en nuestras vidas. Ustedes ya saben que yo entro a TikTok simplemente para subir mis trabajos, colocar letras, nombres, mejorar alguna cosa, recortar alguna cosa y directamente se va al lugar donde yo trabajo, que es YouTube. Aquí, simplemente, para algunas cosas puntuales, a veces me entretengo mucho haciendo, hace tiempo que no los estoy haciendo. Pero quería decir eso porque he conseguido que, bueno, este video se va a YouTube, a mis redes sociales, mi cuenta en Twitter, Instagram y los diferentes Facebook que tengo. Quiero decirles que nosotros, los que y las que estamos padeciendo un proceso de ansiedad, depresión, nostalgia, lo que quieran llamarle, porque a mí me han dicho de todos los nombres. Y yo como tonto preguntando y buscando, ¿es esto? ¿es esto? Y lo mismo es, para quienes pasamos por esto, solo necesitamos que nos escuchen, no que nos oigan. Hoy te digo, mira, me toca hacerme unos análisis. Y mañana te digo, oye, los análisis, ¿qué? ¿Me lo dijiste? ¿Cómo? Queremos que nos escuchen. Sé que nadie está capacitado para hacerlo. Nosotros no vamos buscando, yo no voy buscando, mira, este amigo me va a servir, este, este, este. Yo por diferentes situaciones de mi vida he ido descartando muchas amistades. Porque no eran amistades, eran conocidos. Y eran conocidas. Y entonces a veces me dan los ataques de ansiedad por la noche, cuando está oscuro, cuando no hay nada abierto. ¿Y saben cuál es el peor problema? Que no tengo la decisión de vestirme. He dormido muchas veces con la ropa puesta y los zapatos puestos para salir corriendo. Lamentablemente tomo ascensor, me cuesta bajar. Hay cosas que se ocultan a la familia, hay cosas que dices, mira, ¿para qué los vas a preocupar? Ya pasé años atrás por la psicóloga y me dijo, pero se te ve bien, hueles bien. Estás bien peinado, bien recortado del cabello. Y yo le dije, ¿y cuál es la imagen que debo dar? ¿Cuál es la imagen que debe tener una persona? ¿Cuál es el prototipo? O dímelo. Y entonces, como yo, con los psicólogos y la psicóloga, porque como todos y todas ellas tienen sus propios problemas personales, que intentan solucionarlos de otros. Y eso es. Nosotros tenemos palabras bonitas para el resto. Levántate, que no sé cuánto, que tú puedes. Somos muy cariñosos, muy endulzones. Y los latinos más. Pero no recibimos lo mismo. Sea cual sea el porqué de mi ansiedad, quiero decirles que no se lo recomiendo a nadie. Tengo una cita recién, después de casi dos semanas, de haber ido a urgencia. Y me dijeron, lo suyo no es urgente. Sí, hijas de la gran puta. Lo suyo no es urgente. Hice el escándalo que más pude. Pero fui a la farmacia, que es una químico-farmacéutica que es conocida del barrio. Y aquí toda la mayoría son químicas farmacéuticas. Con experiencia, porque hoy por hoy todas se sacan ese título y ya están vendiendo pastillas. Y entonces me dijo, bueno, el oracepam que te han dado es para dormir. ¿Y qué hago yo durante el día? Tómate el oracepam de 2,5, que es el más bajito. Y me mantiene. Pero hoy estuve con las pulsaciones del corazón muy acelerados. Muy acelerados. Y estaba pasando los 100. El chico me dijo, deberían estar entre 50, entre 80, el hijo de la... Que también es químico-farmacéutico. Y yo dije, a la mierda, me ha pasado todo. Pero, en fin, no voy a hablar de eso. Simplemente es que así como cuento mis cosas buenas por algún tipo de redes, también cuento mis problemas. Que si a mi familia le gusta o no le gusta que hable mi vida, es mi problema. Que si a mis amigas profesionales de la salud me dicen, cállate, guárdate, es mi problema. Porque vaya mierda que ayuda me dan algunos y algunas. Entonces, aquí estoy. Para agradecer. Miren lo fácil que hago esto, miren. La gente está acostumbrada a ver la fachada. La gente está acostumbrada a ver. Ustedes saben que yo antes bajaba por el pan y tiraba la basura muy arregladito. Lo mismo hago. Me esté muriendo o no muriendo, yo no bajo tal cual ahora. Estoy ahora con el diacepam, estoy más relajadito. Pero tengo mucho miedo. Mucho miedo. Y me he cogido algunas personas para que sea mi soporte en diferentes situaciones de salud de mi vida. Y no me llamen, por favor, y no me digan, estás mal, no me dijiste. No, no, no me digan. Esas cosas no se dicen. Se lee entre líneas. Se lee entre líneas. Simplemente estoy aquí para decirle que si te toca a ti tener a alguien, escúchalo, escúchala, escúchala, escúchala. No digas, ve a hacer danza, diviértete, ve al parque, como me dijo mi madre. Ve al parque. No, ni la yoga. ¿Qué voy a hacer si no puedo ni agacharme y voy a hacer yoga? ¿De dónde le quedó? ¿Dónde retenieron todo lo que yo le dije antes? Que no puedo ni agacharme. No me puedo atar los zapatos. Me cuesta ponerme las calcetines. No estoy viejo, dice el doctor, que me tenía que operar de las caderas. Este mes de marzo. Este o estos meses. Entonces, qué mierda, estoy oxidadísimo. Pero tengo corazoncito. Sé que cuesta llamar a alguien y decirle, estoy aquí, oye, cuenta conmigo. Sé que cuesta. Lo sé. Pero en mi vida, en mi historial de vida anterior, en mi historial de vida, siempre fui el primero en ayudar a la gente. Y al día de hoy lo sigo haciendo. Hago este video porque me lo sugirió una amiga. Una amiga que es profesional de la salud me dijo, hazlo. Porque lo que tú cuentas llega. Y porque, a Dios gracias, aún sigo siendo una persona de luz. Una persona de luz. Y tengo mi luz de mi llama violeta. Que es la que cambia todo. Lo negativo a lo positivo. Era este mensaje porque me dio 10 minutos y esto se corta. Una vez más, gracias a los que me escribieron por mis trabajos en YouTube, a la gente que conozco. Gracias, mil gracias. Gracias, no tengo tiempo, no tengo ganas, pero estoy de momento de pie. Y como siempre digo, a mal tiempo, buena cara. Bendiciones a todos y gracias, muchísimas gracias. Estoy muy agradecido por todos los saludos que recibo. Pero así es el corazoncito. Bendiciones a todos y gracias.